¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente a su amigo Frank Del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy Es este salseo que se ha formado hace 3 días, 4 días más o menos Con el tema de la señorita Yuya y su cuñada Paola Muchos me habían preguntado por qué no he hecho este video Porque está sonando por todas partes Muchos youtubers están hablando de esto Simplemente me quise esperar un poquito para ver Cuánta más información iba a salir al respecto Ya saben que cuando sale un salseo al momento Normalmente lo que se dice al momento Pues no es muy verídico Y en esta ocasión me quise esperar Para poder ver qué tanta información más iba a salir Qué tanto más iba a comentar Yuya Y al parecer Yuya ya no quiso tocar más el tema Porque la pelea o la enemistad que existe entre Yuya y su cuñada Paola Al parecer no tiene solución alguna ¿Por qué razón? Porque ya salió una versión un poco más creíble Un poco más verídica respecto a lo que está pasando En la familia de la señorita Yuya Todos o la mayoría de las personas Que están muy cerca de la señorita Yuya Han llegado a la conclusión De que la que comenzó todo este problemón Ha sido la señorita Paola Su cuñada Ya que alguien comentó o dijo Que Paola desde hace mucho tiempo atrás Ella se había creado una cuenta de perfil falsa en Twitter La razón por la cual se había creado esta cuenta Simplemente era para atacar, ofender y tirarle mierda a la señorita Yuya Yuya en su momento supo de esta cuenta Sabía que existía alguien que le estaba tirando mucha mierda en Twitter Y lo que hizo Yuya pues fue lo que hacen muchos youtubers Cuando se encuentran acosados por alguna persona Ponerse en contacto con amigos que quisieran ayudarle A rastrear el perfil de Twitter Por donde le estaban tirando mucha mierda Por donde la estaban criticando Y obviamente sabemos que Yuya tiene muchísimos amigos Que estarían dispuestos a apoyarla Y si la apoyaron Rastrearon esa cuenta de Twitter Por medio del IP Y resultó ser que esa cuenta venía desde la computadora O desde la PC de su cuñada Paola De ahí Yuya ya supo quien estaba detrás de ese Twitter Yuya fue cuando comenzó a lanzar tweets Ya dedicándoselas a su misma cuñada El problema está muy fuerte Hay una total enemistad entre Yuya y su cuñada Paola No se entiende por qué Paola le tiene tanto coraje a Yuya Tal vez es envidia, celos, coraje Simplemente no le cae bien Pero si están muy fuertes las críticas que le hacen a Yuya Por parte de la familia de la señorita Paola Hasta la misma hermana de Paola Ya le está empezando a tirar mierda a Yuya A Yuya la están llamando Que desde que se hizo famosa Se hizo más estúpida la señorita Yuya Son muy fuertes críticas, muy fuertes ofensas hacia la señorita Yuya Y Yuya en uno de sus tweets dice Que ella siempre ha sido muy tolerante ante este tipo de situaciones Y los que conocen o las fans que conocen a Yuya Pues están totalmente de acuerdo con esto Porque Yuya casi nunca, casi, pero casi nunca Está metida en salseos De hecho en este canal casi nunca hemos hablado de Yuya Porque casi nunca está metida en este tipo de situaciones En esta ocasión Paola, la cuñada, la envolvió en todo este show Y obviamente Yuya puede ser muy tolerante Pero como ser humano todos tenemos un límite Y Yuya decidió defenderse A partir de que Yuya se enteró Que la que estaba detrás de esa cuenta de Twitter falsa Era su propia cuñada Decidió eliminarla de todas sus redes sociales Han estado sacando fotografías Donde existen reuniones familiares Donde asisten Yuya y Paola En esas fotografías se muestra claramente La distancia que existe entre estas dos personas Incluso en las más recientes reuniones familiares Que han tenido Prácticamente ya ni siquiera invitan a Paola La cuñada a reunirse con ellos mismos Porque Yuya quiere evitarla a toda costa Para evitarse más problemas al respecto Chicos, esta es la información que les traigo Del tema de la señorita Yuya Este es el típico caso que existe En cualquier familia Nunca falta la cuñada envidiosa Que opinan ustedes respecto a este tema Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión al respecto Sin más que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Amigos Frank Del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo video blog Bye bye gente Chau